Salom, salom, amados de aquí, namaz, agayot, aleluya, 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 yotteruá, la boda con el Mesías, Yashua, la boda del Mesías, Yashua, Yashua Gamasiak vive, Yashua Gamasiak vive, Yashua Gamasiak vive, Halelu, 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 lejalele al Eterno a aquí, bendito es el Abacados, bendito es el Abacados, llegó el gran día, el gran día, por favor, tomen asiento, son bienvenidos todos, hermanos, hermanas del Gailagoso y Paz Local y Mundial, Agayot, amigos, amigas que ya se están interesando por la Torah, esta es la fiesta de Yonteruá, la fiesta de las trompetas, tomen asiento, voy a dar varios avisos muy atentos, todos anoten todo lo que voy a ir diciendo, miren, no habrá culto, o sea servicio, el miércoles 28 de septiembre, de acuerdo, no va a haber culto, nos veremos hasta el Shabbat, el viernes 30 de septiembre, con un tema muy interesante también, ahora, atención, en 10 días vendrá la fiesta, más bien es la reconciliación de Yom Kippur, del 4 al 5 de octubre a las 7 de la noche, ahora, muy importante, no ataviarse, no traer reloj, joyas, anillos, las mujercitas se van a quitar sus aretes, ahorita voy a dar las citas bíblicas, de acuerdo, nada, nadie ataviado, ahora, las palmas, atención, las palmas, tienen que estar listas allá en las Keilod y en sus casas, antes de Yom Kippur, porque entregando Yom Kippur, vamos a vestir aquí el altar, con los amados ancianos, con los amados Rubén Luis, los amados Zahín, y se va a vestir la azúcar, etcétera, 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 con todos los amados Zahín Agayot de la Keilá local, aleluya, que están trabajando fuertemente, porque estas fiestas salgan muy bonitas, para gloria del eterno, bueno, ahora, al otro día, el 5 de octubre, va a ser la entrega de Yom Kippur, recuerde que las entregas van a ser a las 4 de la tarde, fiesta de Sukkot, atención, domingo 9, al lunes 10 de octubre, a las 7 de la noche el primero, y a las 4 de la tarde la entrega, sí, y todos los días va a haber ministración, van a intervenir los amados ancianos de esta congregación, también, desde luego, nuestro amado Rubén Luis. Ahora, el segundo Shabbat, Shabbatot, se dice, de Sukkot, va a ser del domingo 16 al lunes 17, estoy viendo las fechas para que no se vaya a pasar algo, igual de 7, el primero, y a las 4 de la tarde la entrega. Ahora, quiero que abran su Biblia, por favor, porque muchos hermanitos han estado preguntando, hay cantidad, la vara significa autoridad, yo no me creo ni Moisés, ni Elías, ni nada, no, él también es autoridad que el eterno da a sus hijos, a sus siervos, para poderle servir a él a través de ustedes. Abran su Biblia, por ejemplo, en, vamos a ver primero esta cita, en Éxodo, vamos para allá, vamos a ver la cita de Éxodo 33, Éxodo 33, yo estoy muy contento porque la gran mayoría de la congregación Gozo y Paz Mundial son nuevecitos, aleluya, ¿verdad?, aleluya, y nuevecitas, Éxodo 33, vamos a leer, voy a, voy a leer, vamos a leer además el verso 4 y 5, y oyendo el pueblo esta mala noticia, vistieron luto, y ninguno se puso sus atavíos, porque Yahweh, el 5, había dicho a Moshe, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de Duracervix, en un momento subiré en medio de ti, te consumiré, quítate pues ahora tus atavíos, sí, para que yo sepa lo que te ha de hacer, verso 6, entonces los hijos de Israel se despojaron de sus atavíos desde el monte Oreb, entonces ese día no nos, no reloj, no anillos, no cadenas, nada, 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 nada de eso, nada de eso, ¿de acuerdo?, bueno, ahora, quiero llevarlos a Levítico, vamos para Levítico, Amados Preciosos, qué bueno que están conectados ya, sí, una vez que esté subido este, esta gran fiesta de Yon Teruam, compartanla por todas las redes sociales, porque muchas almas están interesando por guardar la bendita Torah, en Levítico 23, verso 27, búsquenlo, ahí está Yon Kippur, y es, dice así, a los 10 días de este mes séptimo, será el día de expiación, tendréis santa con Boca Catos con vocación, y afligiréis vuestras almas, y ofreceréis su ofrenda encendida a Yago, en este caso, el incienso, eso de afligir el alma es el ayuno, ayuno de 24 horas, niños no ayunan, niños y niñas, mujercitas embarazadas, hermanos que están esperando bebé, o que estén en la lactancia, sí, o si quieren guardar un ayuno parcial, los enfermos no ayunan, en el caso mío, personal, yo no puedo ayunar, porque estoy recién operado de algo muy grave en el intestino, entonces, tengo que cuidarme, y el Eterno ve el corazón y la disponibilidad de cada quien. Bueno, ya anotaron la cita, perfecto, ahora, atención, vamos a Deuteronomio, armados preciosos, preciosos, el Eterno Yashua, vamos para Deuteronomio 31, Deuteronomio 31, hoy es la fiesta de Yonteruá, vayan avisando, es la boda del Mesías, Yashua, aleluya, Deuteronomio, ahorita voy a explicar por qué digo que es la boda, Deuteronomio 31, verso 10, este es muy importante para el segundo, el primer Shabbat de Sukkot, fíjense muy bien, dice Deuteronomio 31, 10, y les mandó Moshe diciendo, al fin de cada siete años, es que estamos en año sabático, este es año sabático, empezó el 2 de abril del año 2022, en el año de la remisión, es el año de la remisión, en la fiesta de Sukkot, se dan cuenta, ahí dice, tal vez en tu Biblia tabernáculos, pero es Sukkot, cuando viniera todo Israel a presentarse delante de Yahweh Tolojín, en el lugar que él escogiere, eso me gusta mucho, leerás esta Torah delante de todo Israel a oídos de ellos, y ahí sigue ministrando, entonces el primer Shabbat de Sukkot, yo voy a presentar el Sefer Torah, es muy importante eso, porque se recibe una bendición especial, de parte del Eterno Yahweh, ¿de acuerdo? Bueno, ahí tienes las citas, ahora, repito, tengan listas sus palmas antes de Yom Kippur, porque entregando Yom Kippur, tienes que vestir tu suca, sí, la cabaña y demás, bueno, cuatro especies vamos a presentar en Sukkot, puede ser, es una fruta, por ejemplo, granada, en este caso, o limón, sí, la palma, como tal, ahorita vamos a ver dónde está, el mirto, y sauce de los arroyos, bueno, entonces vamos a Levítico, vamos para allá, a Levítico, en Levítico 23, están todas las fiestas, amados preciosos, para que ustedes lo vean, sí, si tú no puedes conseguir granada, otra fruta, lo importante es que presentes al Eterno, sí, de acuerdo, entonces, en el, en la, en la, en el verso, en Levítico 23, en el verso, eh, 34, dice, habla a los hijos de Israel y diles a los 15 días de este mes, o sea, de aquí a 15 días empieza la fiesta de Sukkot, será la fiesta solemne de Sukkot, que quiere decir cabaña, Sukká es cabaña, Sukkot es plural, a Yahweh por siete días, pero son ocho días porque después el Eterno agrega un día, y en el verso 40 y dice, y tomaréis el primer día ramas con árbol de fruto, de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauce de los arroyos, y os regocijaréis delante de Yahweh vuestro Elohim por siete días, entonces repito, es la granada o una fruta, la palma, el mirto y sauce de los arroyos, ahí lo tienes, de acuerdo, estoy dando las citas, es un recordatorio para que estén todos bien contentos, ahora, antes de ese Shabbat de Sukkot, compren aceite de olivo, extra virgen, porque ese día, vamos a consagrar, el aceite, para el servicio de Yahweh, para orar, ungir a los hermanos, porque la gran fiesta de Sukkot, que es dentro de quince días, con esta fiesta preciosa de Yonteruá, iniciamos las fiestas de otoño, en esa fiesta vamos a dar gracias por el agua, por el pan, por el sustento, incluyendo, el aceite, de acuerdo, en la fiesta de Sukkot, bueno, esta fiesta se llama Yon Teruá, o Yon Teruá, que quiere decir, el día que se tocan las trompetas, y es la boda del Mesías, porque un día como estos, se casará, Yahshua Gamashiah, con la novia, quien es Israel, con nosotros, por su inmensa compasión, ahora, voy a explicar, antes de iniciar el servicio, aquí tenemos la jupá, le va a hacer un acercamiento, nuestro amado a Gabriel, yo me voy a quedar aquí, y lo que está inscrito, en la parte de arriba, es eso, Haruá, de Hakalaum, Rimbo, el espíritu, y la novia dicen, ven, miren que hermoso quedó, aleluya, aplaudimos, y exaltamos a la vaca dos, porque él es hermoso, y la jupá, que quedó bien adornada, con esos moños muy bonitos, si, en este caso aquí, ahorita, contiene la Torah, porque Yahshua, es la Torah viviente, la palabra se hizo carne, entonces, por eso, ponemos aquí el sever, estamos estrenando también, para esta fiesta, esta mesa, este portatorá, por así decirlo, la base de la Torah, y luego la jupá, y esa, la jupá, la nube, la presencia divina, de Yahweh, quien es Yahshua, Mashiach, porque nos vamos a casar, con él, y es, en una nube, en un docel, en una nube, por eso, tú has visto, que todas las bodas, de los hijos de Israel, se llevan a cabo, bajo la jupá, que realmente, es un talit, porque Yahshua, nos va a envolver, en su talit, y se casará con nosotros, nos casaremos con él, por su inmensa compasión, no lo merecemos, miren, también tenemos ofrendas, en este caso, no se pueden poner flores, porque es Shemitah, Shemitah, año sabático, hay trigo, cebada, y centeno, y entonces, vamos a iniciar, esta gran fiesta, todos gozosos, bienvenidos, bienvenidos, por amor, a los que se consagraron, en los que entraron, al pacto, el día de hoy, en la mañana, sí, porque entregamos el Shabbat, y hoy en la mañana, pudieron haberse circuncidado, voy a orar, vamos a ponernos todos, todos de pie, amados, aleluya, bendito es el abacados, primero vamos a empezar, con las hermanas, las que se van a consagrar, amén, ahora con los hermanos, que entraron hoy, al pacto, si no tienes, tu vestimenta, todavía, una equipa, algo, que te cubras la cabeza, sí, perfecto, y ya después consigues, tu vestimenta, bendito es el rey del universo, que nos ordenas, el pacto de la palabra, el pacto de Abraham Abinu, que tú hiciste con Abraham Abinu, el padre en la fe, todas, muchas gracias, yashu hamasí, amén, ve, amén, aleluya, 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 bendito es el abacados, independiente de los hermanos, que se vistieron el viernes, antes del Shabbat, bueno, voy a hacer una alivación antes, prefiero hacerlo así, vamos a hacer una tefil a todos, para iniciar esta gran fiesta, de Yonteruá, bendito es el abacados, padre amado, Yahweh, en el nombre de Sodom, Yashu hamasí, iniciaremos esta gran fiesta, de Yonteruá, sabemos que un día como estos, tú te casarás con nosotros, nosotros nos casaremos contigo, porque así está escrito, en tu palabra, toda Gavá, yashu a nuestro Mesías, seas tú quien ministra, promete un bendito, el mudece cualquier espíritu, que no exalte tu bendito nombre, queremos oír solamente, tu preciosa voz, toda Gavá, yashu a nuestro Mesías, omen, ve omen, bendito es Yashu hamasí, bendito es el abacados, amados ají, ahora, vamos a decir, el Isma Israel, y después haré la alivación, vamos, voy a tratar de cantar, porque ya saben, cómo he estado de la voz, sin forzarla, para que, porque muchos hermanos, han puesto en los comentarios, me gusta, cómo lo hacía usted, cómo, lógico, la cosa es decir, el Isma Israel, sí, pero para, por amor a todos, ¿de acuerdo? Amén. Isma Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, yashu hamasí, yashu hamasí, yashu hamasí, uno es, omen, uno es, omen, uno es, aleluya, bendito es el abacados, pasaré aquí, a dejar mi vara, me inclino, porque está el nombre bendito de Yahweh, no es ninguna idolatría, ni nada, porque no me estoy inclinando, ante la caja, ante el estandarte, sino ante el nombre bendito de Yahweh, quien hizo los cielos y la tierra, voy a pasar entonces, y les voy a explicar, qué es una libación, libación, es en sí un regalo, es vertir aceite, en las ofrendas que se presentan al eterno, en este caso, no voy a encender incienso ahorita, porque he estado bastante, estuve bastante dedicado de la garganta, y ahí voy saliendo, entonces no quiero que se me cierre la garganta, quiero ministrarles la palabra, pero el incienso de todas maneras, se va a prender después, si, en la misma fiesta, bueno, ahora voy a pasar aquí, por la redoma, es el shofar, que contiene, aceite, extra virgen, ya consagrado, si, y entonces, voy a empezar, a hacer la libación, en la parte inferior, bendito, es el abacados, él es bueno, él es muy bueno, paruja ta donai, el ojen, lo voy a hacer así, pechen a doyashu, amashia, padre eterno, abba, queda consagrado, para ti, todo este trigo, toda la cebada, todo el centeno, abacados, porque de lo que tú nos das, te damos, como dijo el melej, el rey David, así que prácticamente, no te damos nada, padre, recibe, abacados, con todo amor, esta libación, bendito eres, Yahshua, Mashiach, padre eterno, nadie como tú, poderoso de Israel, poderoso de Israel, poderoso de Israel, podemos ir cantando, mi rey, tengo yo, encontré, mi salvación, canten, canten, eso, bendito es el abacados, que bueno que ya se la saben, para que así me ayuden, bendito es el abacados, bendito es Yahshua, Amashia, recibe por favor, abacados, bendito eres Yahshua, Amashia, por tus regalos, padre, esto es en representación de todos los hermanos, de la Keilah mundial y local de Oso y Paz, recibe padre, recibe por favor, todo lo que se está haciendo abacados, es para ti, bendito seas, bendito eres abacados, bendito eres abacados, toda gabaya, Amashia, Amén, pe Amén, padre eterno, eres bueno, nadie como tú, poderoso de Israel, te damos toda gabá, porque nos permite, sabacados, ser partícipes, sabacados, de todo ello, sigan cantando, sigan cantando, amados preciosos, sigan cantando, bendito es el abacados, bendito es Yahshua, Amashia, Aleluya, entonces ya se hizo la alivación, y lo que dije es así, dice el Rey David, de lo que nos das, te damos, entonces prácticamente no le damos nada al Eterno, ¿de acuerdo? Bendito es Yahshua, Amashia, Padre amado, se ha hecho la alivación, te damos toda gabá, porque eres bueno, y tu gran compasión es eterna, recibe el enano, en el Señor, en Yahshua, Amashia, Omen, Beomen, y exaltamos, amados, aquí, porque es fiesta, bendito es el abacados, ahora, abran su Biblia, por favor, en el Salmo 81, porque hoy es, hoy es Rosjodes, inicio de mes, y aparte es la fiesta de Shonteruá, dos fiestas en una, entonces, vamos para el Salmo 81, amados, Sahim, Aleluya, bendito es el abacados, Salmo 81, perfecto, bendito es el abacados, ¿ya lo tienen? Omen, cantad con gozo, Elohim, fortaleza nuestra, al Elohim de Yacod, aclamad con Yobel, con júbilo, entonad canción, y tañed el pandero, el Alpa deliciosa, y el Salterio, tocad Shofar en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Elohim de Yacod, lo constituyó como testimonio en Yosef, cuando salió por la tierra de Egipto, oí lenguaje que no entendía, aparte de su hombro debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos, en la calamidad clamaste, y yo te libre, te respondí en los secretos del trueno, te probé junto a las aguas de Meriva, oye pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres, no habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinas a Dios extraño, yo soy Yahweh, tu Elohim, que te hizo subir de la tierra de Egipto, abre tu boca, y yo la llenaré, pero mi pueblo no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí, los dejé por tanto, a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos, oh, si me hubiera oído mi pueblo, y si mis caminos hubieran andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos, y vuelto a mi mano contra sus adversarios, los que aborrecen a Yahweh, se le habrían sometido, y el templo de ellos sería para siempre, le sustentaría el ojín con lo mejor del trigo, y con miel de la peña, le saciaría, en el hombre bendito de Yahshua Mashiach, o men be o men, ahora, vamos hacia el Salmo 27, recordemos que estamos, en los 40 días de Teshuvah, todos bien preparados para, la fiesta de, la reconciliación más bien de Yom Kippur, tienes que perdonar, a todos los que te ofendieron, tenemos que estar a cuentas con el ojín totalmente para Yom Kippur, Salmo 27, Yahweh es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? o sea que todas las, a ver, hago un paréntesis, todas las noticias que, que se están dando, que estamos viendo, no tenemos por qué tener miedo amados, Yahweh es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Yahweh es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado, una cosa he demandado a Yahweh, esta buscaré, que esté yo en la casa de Yahweh, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Yahweh, y para inquirir en su templo, en su Mishkan, porque él me esconderá en su suca, en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza, sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su Mishkan, sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré exaltaciones a Yahweh, oye, o Yahweh, mi voz con que a ti clamo, ten compasión de mí, y respóndeme, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré, o Yahweh, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ir a tu siervo, me ayudas, decido, no me dejes ni me desampares, el ojín de mi salvación, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Yahweh me recogerá, enséñame, oh Yahweh, tu camino, y guíame en por senda de rectitud, a causa de mis enemigos, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí, testigos falsos, y los que respiran crueldad, hubiera yo desmayado, si no creyese que veré la bondad de Yahweh, en la tierra de los vivientes, fuerte, aguarda a Yahweh, esfuérzate, y alienta en su corazón, si, espera a Yahweh, en nombre bendito de su amistad, te esperamos a vaca 2, o men, o men, bendito es el todopoderoso, bendito es el abac 2, ahora, llegamos a un momento del sidur, del orden del culto, voy a pasar por mi vara, en que vamos a escuchar, amados preciosos, preciosos en eterno, y a todos los que son nuevecitos, a todos los que ya tienen más tiempo, con nosotros, escuchando Torah, aprendiendo Torah, los toques, del shofar, los toques del shofar, que se dan, en esta fiesta, de Yon Teruah, de Yon Teruah, es lo más correcto, la fiesta de las trompetas, y ahorita voy a ministrar, en breve, de qué se trata, esta bella fiesta, así es que todos levantamos, nuestras manitas, les voy a explicar, algún día sonará el shofar, y el eterno nos rescatará, porque él es bueno, eso no es invento mío, está en la bendita Tanaj, él viene por su pueblo, y su pueblo es Israel, si tú no eres israelita, injértate en Israel, Romanos capítulo 11, se hacen varios toques de shofar, largos, largos, es largo este sonido, recordando eso, que el eterno viene, Amén. 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 Aleluya, bendito es el Avacados, Gatsalá, que quiere decir salvar la vida, bendito es el Avacados, Amén, be'omen, bendito es Yahweh, bendito es el Avacados, falta poco para oír ese sonido, amados Ajín, e írselo a Shomayn, bendito es el Abacados porque será la boda con el Mesías ahora voy a pasar de este lado y cada Rosjode, si ustedes recuerdan en cada fiesta principal, yo voy presentando el Sefer Torah, en este caso lo vamos a hacer todos, batiendo las palmas, aleluya se entra la jupá, si en una jupá física se siente, hay una sensación valga la rutancia muy especial, que será cuando nos casemos con Yasua Hamashiach, recuerden lo que dice el espíritu y la novia dicen bendito es el Abacados, voy a tomar el Sefer Torah, este Sefer Torah, esténse tranquilos todos los que siguieron mi problema que tuve está muy ligerito, es súper ligerito o sea, no pasa nada está muy ligerito, yo voy a gritar seis veces, después siete veces seis veces y la séptima, sigue la Torah de Yahweh y vivirás, sigue la Torah de Yahweh y vivirás, y en plena jupá algún día nos casaremos, y ese día es pronto ya hermanos Amén Sigue la Torah de Yahweh y vivirás 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 Sigue la Torah de Yahshua Gamashiach Y vivirás Aleluya, aleluya Todos aplaudiendo, cantando, tocando el pandero Tocando Shofar Todos, 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 todos Bendito es el Abacados La Torah viviente es Yahshua Gamashiach La palabra se hizo carne Él es la palabra, Él es la palabra Aleluya Bendito es el Abacados Bendito es el Abacados Aleluya, aleluya, aleluya Bendito eres Yahshua Eres precioso Padre, eres precioso Abba Tu gran compasión es eterna Abacados Tu gran compasión es eterna Todos, todos, todos Aleluya, bendito es el Abacados Bendito es Yahshua Gamashiach Uff, precioso Ese día se está acercando hermanos Vamos viendo todos los acontecimientos en el mundo Y ya no falta nada No falta nada Y tú dirás eso lo viene diciendo desde hace mucho tiempo Es que desde hace dos mil años para acá Ahora sí ya no falta nada hermanos Bendito es el Abacados La palabra de Yahweh Es la carta de amor del Padre Eterno para nosotros Para sus hijos Si seguimos la Torah de Yahweh Quien es Yahshua Gamashiach Tendremos vida Tenemos vida y vida eterna Voy a pasar de este lado Aleluya Y vamos entonces a continuar el Sidur Bendito es el Abacados Bendito es Yahshua Gamashiach Bendito es el Abacados Les voy a ministrar la palabra del Eterno Padre amado Yahweh El nombre es el don Yahshua Gamashiach Recibe Padre Eterno Toda la exaltación que te estamos dando Abba Habla nos prometo Bendito es el Abacados Queremos oír tu preciosa voz Toda Gabba Yahshua Nuestro Mesías Omen Veomen Siéntense por favor Amado Sahin Amada Sahayot Bendito es el Abacados Que me presta la vida Para estar aquí con ustedes todavía Aleluya Aleluya Bueno Quiero que abran su Tanaj La fiesta de Yon Yon quiere decir día Y también significa ciclo Es un Es un ciclo determinado de tiempo Viven 24 horas O varios días O hasta meses O años Bueno en este caso Vamos a ver Levítico en la Torah Levítico capítulo 23 De acuerdo Bueno Levítico 23 Y vamos a ver El verso 23 y 24 Para todos los que son nuevecitos Algún día Un día como este Vendrá Yahshua Por los que le amamos Ya tiene Levítico 23 Verso 23 Y habló Yahweh a Moshe diciendo 24 Habla a los hijos de Israel Y diles En el mes séptimo Estamos en el mes Séptimo Al primero del mes Tendréis día de reposo O una conmemoración Al son de shofaró De trompetas Y una kadós Una santa convocación Veinticinco Ningún trabajo Deciros haréis Y ofreceréis Ofrenda encendida A Yahweh Entonces A ver No se trabaja No se compra No se vende No prendemos fuego No andamos en pos De nuestros propios caminos Ni hablamos nuestras propias palabras Es un día de reposo Es un Shabbat especial ¿De acuerdo? Sí Ahora Vamos a aclarar Algo muy importante Y esto Pues nos da énfasis A que estamos Perfectamente bien En las cuentas Y demás Porque es No es Roshashaná No Roshashaná fue en Abif En primavera Entonces Vamos a buscar Éxodo Amados Esto lo hago por amor A los nuevecitos Que no han escuchado Estas administraciones Vamos a Éxodo 12 En Éxodo 12 En el verso 1 y 2 Éxodo 12 Entonces Rosh Quiere decir cabeza Hashaná O sea Cabeza del año No es hoy La amada casa de Judá Lo guarda así Pero nosotros No Nosotros pasamos a la Biblia Y después vamos a dar una cita Porque Si ustedes ven Mira A ver voy a aclarar algo Cuando yo dije Que voy a alzar A presentar el Sefer Torá Porque es la bendición especial Que dan los siervos Del Eterno al Pueblo Dice en Deuteronomio 31 Que será al final del año Agrícola Entonces La amada casa de Judá Y quiero aclarar esto Bien Bien Con toda autoridad Que da a sus siervos Y a sus hijos La amada casa de Judá Entonces lo está haciendo Al principio No sé si me doy a entender Sí O sea al principio Porque es Yotorua 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 dice que es al final del año agrícola, del año agrícola bueno, entonces vamos a ver eh, amados Éxodo 12, habló Yahweh a Moisés y Aarón en la tierra de Egipto diciendo este mes o será principio de los meses para vosotros, será este el primero de los meses del año y ahí sigue, entonces y les da la recomendación para Pesaj y eso es Nabif en primavera bueno en Bereshit 2, 21 vamos para allá, vamos a abrir nuestra Biblia en Génesis 2 verso 21 vamos a ver de que se trata Génesis 2, 21 dice, entonces Yahweh hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar porque estoy siempre administrando cada año esta cita porque Yahweh Yahweh nuestro Elohim hizo caer en un profundo sueño a Adán y un profundo sueño es sinónimo de muerte sinónimo de muerte entonces para entender mejor vamos al libro de Daniel sí al libro de Daniel y vamos a buscar el capítulo 12 bendito es el abacados Daniel 12 y vamos a ver el verso 2 Daniel 12 verso 2 y muchos de los que duermen se dan cuenta si es sinónimo de muerte en el polvo de la tierra serán despertados unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna entonces a ver al extraer la costilla requería que derramara sangre Adán imagen de no prototipo sino imagen de Yahshua quien fue traspasado en el costado sí vamos a Juan 19 de acuerdo vamos para allá a Juan 19 no sabemos si esta es una de las últimas fiestas que ya se van a poder transmitir no lo sabemos pero el tiempo ya está muy cerca 1934 de Juan de Yohanan pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua y eso ya está administrado en los temas de Juan de Yohanan en el evangelio que como tú lo conociste la besora las nuevas buenas de salvación bueno entonces así de la costilla de Adán sale Eva con la muerte de Yahshua y su resurrección la Keila vean que hermosura ahora aclaro esto no quiere decir que tenemos nosotros menos costillas que las mujeres no quitar la costilla es como si esto fuera la costilla por ejemplo si y hubiera hecho como un raspado por así decirlo si el eterno y las costillas se los digo como médico se vuelven a regenerar eso fue lo que pasó ahora esta fiesta de Yohanan es la boda con el Mesías vamos a Oseas al libro de Oseas si en el capítulo 2 y en el verso 19 todas estas citas esos estudios ya están dados aquí desde hace muchos años pero en este caso permítame por amor a los nuevecitos si Oseas 2 19 si bueno dice y te desposaré conmigo para siempre le está hablando a Israel te desposaré conmigo en justicia juicio benignidad y compasión 20 y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Yahweh aleluya entonces Yahshua Amashir se casa con Israel ahora hay varios puntos que tomar en cuenta para la boda número 1 es la elección de la novia o tú te casarías con cualquiera no verdad la elección de la novia ahora vamos a ver Génesis en el capítulo 24 en este caso ustedes lo van a leer completo ahí en su casa pero es cuando Abraham cuando ya estaba grande de edad habla a ser su siervo y le dice ve a conseguir una mujer esposa para mi hijo Isaac si entonces ustedes van a van a leer todo el Génesis de acuerdo el capítulo 24 de acuerdo entonces se elige la novia por el papá ese es la situación que la elección de la novia es por el papá del novio en este caso el abacados es el mismo pero eligió así ahora como número dos se establece el precio de la novia si la dote se establece el precio de la novia que en hebreo se dice mejir otro lo dicen mojar bueno mejir en hebreo cuál es el precio vamos a ver la primera carta de Pedro amados ajín de acuerdo vamos a ver la primera carta de Pedro que faz se dice si en el capítulo uno y en el verso dieciocho y diecinueve dice sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir la cual recibiste de vuestros padres no con cosas corruptibles como oro o plata diecinueve sino con la sangre preciosa de Mashiach Yashua como de un cordero sin mancha y sin contaminación ese fue el precio no fue un precio con plata o con oro no la sangre de Yashua tres punto tres amados los novios hacen un compromiso matrimonial ya existe el compromiso el contrato que se llama que tú baja pero no viven juntos de acuerdo recuerda que todo es desde la perspectiva hebrea vamos por favor a Jeremías Jeremías 2 y vamos a buscar el verso 2 bueno desde el verso 1 Jeremías 2 1 vino a mi palabra de Yahweh diciendo anda y clama a los oídos de Yaru Shalain diciendo así dice Yahweh me ha acordado de ti de la fidelidad de tu juventud eso se llama misericordia amados porque el pueblo siempre ha sido rebelde hemos sido rebeldes si o no del amor del amor de tu desposorio cuando andabas en pos de mí en el desierto en tierra no sembrada 3 Kadosh era Israel a Yahweh primicias de sus nuevos frutos todos los que le devoraban eran culpables mal venían sobre ellos dice Yahweh entonces aquí está hablando de ya boda 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 ahora se redacta un documento el ketubaj en el ketubaj va uno el precio de la novia dos las promesas del novio y tres los derechos de la novia fíjense que bonito es así debe de ser ahora vamos a segunda de corintios por favor la suma de tu palabra es la verdad si dijo el rey david segunda de corintios capítulo 2 y en el verso el capítulo segunda de corintios perdón capítulo 1 y el verso 20 si porque todas las promesas sobre ahí en las promesas de elohim son en el si y en el omen por medio de nosotros para cabod para gloria de Yahweh aleluya son promesas ahora como número 5 la novia debe ser de la aprobación del padre y eso ya ustedes lo van a leer todo Génesis Bereshiv capítulo 24 ahora vamos a la Torah Éxodo Shemot se dice en hebreo que quiere decir nombres vamos a Éxodo 24 si en Éxodo 24 y este es Yonteruá del año 2022 Gregoriano por la inmensa compasión del Eterno Éxodo 24 amados preciosos Éxodo 24 y vamos a ver el verso 3 y Moisés Moshe vino y contó al pueblo todas las palabras de Yahweh y todas las leyes y todo el pueblo respondió a una voz y dijo haremos todas las palabras que Yahweh ha dicho entonces el Eterno le promete hacer la propuesta más bien de matrimonio a Israel y el Eterno el Eterno perdón el pueblo aceptó la promesa es decir el compromiso pues matrimonial ahora vamos a Deuteronomio 30 por favor vamos para allá Deuteronomio 30 bendito es el Abacados y vamos a ver el verso 12 si 30 12 30 12 hoy es día de gran cena espero que te hayas preparado una buena cena si con el pan trenzado el pan de Shabbat con vino o jugo de uva bueno Deuteronomio 30 verso 12 dice así no está en el cielo bueno voy a leer desde el 11 porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos no está en el cielo para que digas quien subirá por nosotros al cielo y nos lo hará traer nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos ni está al otro lado del mar para que digas quien pasará por nosotros el mar para que no nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas no se trata de oír sino de cumplir mira yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien y la muerte y el mal lo voy a volver a leer mira yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien la muerte y el mal bendito es el abacados que nos da a elegir que elegimos hoy claro casarnos con Yahshua Mashiach ahora si tú ves te remite ahí a Romanos 10 vamos a la carta a los romanos amados entonces si confesamos con nuestra boca que Yahshua es el Señor y guardamos la Torah porque ese es el compromiso se dan cuenta nada más decir Él es mi Señor y no querer cumplir la Torah Romanos 10 verso 8 más que dice cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón esta es palabra la palabra de fe que predicamos y te remite a donde desde donde venimos en Deuteronomio 30 verso 9 que si confesares con tu boca que Yahshua es el Señor y creyes en tu corazón que Yahweh le levantó de los muertos será salvo se dan cuenta es cumplir la Torah es el compromiso ahora vamos a Hebreos por favor a la carta a los Hebreos en el capítulo 5 y en el verso 9 dice así Hebreos 5 9 si y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen la salvación no nos cuesta es gratis es por gracia pero el Eterno quiere que cumplamos su mandamiento es como no podíamos salvarnos diciendo Yahshua es mi Señor y seguir al enemigo no 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 ahora vamos a Efesios por favor capítulo 4 y en el verso 11 entonces lo que pasa aquí que estoy ministrando que se presentan obsequios son obsequios que da el Eterno a la novia si en este caso en Efesios 4 11 y el mismo constituyó a unos apóstoles a otros profetas a otros evangelistas a otros pastores y maestros y esos son los regalos que el Eterno ha dado a la Keilah para que todos nos podamos nutrir de la palabra todos necesitamos un maestro ahora como número siguiente esos son los los o sea el principal regalo que Yahshua da a la novia al aceptar su propuesta de matrimonio es la salvación es la salvación como número siguiente se comparte una copa se comparte una copa en todas las bodas claro que la boda de Yahshua ahora vamos a Jeremías vamos a Jeremías y vamos a buscar el capítulo 31 31 de Jeremías 31 si 31 verso 31 al 33 te gozas aleluya Jeremías 31 31 aquí vienen días dice Yahweh en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel o con la casa de Judá atención el pacto es la boda no quiere decir que la Torah ya no si 32 no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto porque ellos invalidaron mi pacto de la boda por eso Moisés al bajar y ver la idolatría del becerro de oro rompe las tablas ese era el ketubaj ese era el contrato de boda se va entendiendo para los nuevecitos nuevecitas eso si aunque fui yo un marido para ellos dice Yahweh 33 pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice Yahweh daré mi Torah en su mente y en su y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por el ojín y ellos serán por pueblo bendito es el abacados todo se está refiriendo a la boda ahora vamos a éxodo hermanos por favor éxodo 24 vamos para allá en éxodo 24 éxodo 24 vamos a ver el verso 6 si ahora éxodo 24 verso 6 y Moshe tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparzó la otra mitad de la sangre sobre el altar y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo el cual dijo haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos pero desgraciadamente el pueblo no ha sido obediente 8 entonces Moshe tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo he aquí la sangre del pacto que Yahweh ha hecho con nosotros sobre todas todas estas cosas es decir Yahshua tuvo que morir dar su sangre y resucitar para poderse casar con nosotros de otra manera no podía haber sido tremendo ¿verdad? ahora viene entonces el punto número siguiente para casarse hay que hacer Mikveh que es la inmersión en agua Tevilá hay un video hay un libro en varios idiomas Tevilá la inmersión en agua tú lo conociste como bautismo pero lo correcto es Tevilá ese es el Mikveh para la purificación de la novia somos purificados por su sangre preciosa pero el eterno de la Torah es claro y ha dicho que hay que sumergirse ahora vamos a Ezequiel por favor al profeta Ezequiel en el capítulo 16 no lo digo yo hagan discípulos dice Yahshua Hamashiach y háganle Tevilá en mi nombre eso es lo que dice en el original por eso Kefas Pedro cuando ministra y se convierte en tres mil ellos le dicen ¿qué haremos? ¿qué haremos? arrepiéntanse de sus pecados y reciban Tevilá el Mikveh ¿sí? ¿de acuerdo? aleluya bueno vamos a Ezequiel amados 16 verso 8 y 9 entonces ya están ya estamos listos para la boda Ezequiel 16 verso 8 y 9 y pasé yo otra vez junto a ti y te miré y aquí que tu tiempo era tiempo de amores y extendí mi talit ahí como el ajopá que enseñé ¿sí? sobre ti y cubrí tu desnudez y te di juramento y entré en pacto contigo dice Yahweh el Adón y fuiste mía 9 te lavé con agua y lavé tus sangres de encima de ti y te ungí con aceite tremendo ¿verdad? el 10 y te vestí de bordado te calcé de tejón te ceñí de lino y te cubrí de seda recuerden la vestimenta amados preciosos es ya lo tengo subredado es ceñir es vestir de lino fino puro blanco y resplandeciente para las bodas del cordero siguiente paso ya que se hizo el contrato y demás de la boda el novio regresa a la casa del padre y prepara el aposento para la novia ¿se dan cuenta? entonces vamos a Juan ya te sabes la cita Juan 14 aleluya y entonces dice aquí Juan 14 verso 1 al 3 no se turbe vuestro corazón creéis en Yahweh creed también en mí o sea creed en no es que haya dos dioses que creamos en su palabra ¿sí? porque su palabra es eterna los cielos y la tierra pasarán pero mi palabra no pasará verso 2 en la casa de mi padre muchas moradas hay si así no fuera yo los hubiera dicho voy pues a preparar ya he ministrado bastante sobre ello pero no suficiente lugar para vosotros tres y si me fuera y os preparara el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis aleluya aleluya ¿se dan cuenta los pasos de la boda? la novia entonces es consagrada y separada ya está marcos vamos al a la vez oral el evangelio como tú lo conociste estoy hablando así porque la mayoría son nuevecitos nuevecitos bienvenidos todos bienvenidas todas marcos 13 verso 32 bueno la venida de Yahshua la segunda venida va a ser en Yom Kippur en Yom Kippur ahora porque pues esta cita miren pero de aquel día y de la hora nadie sabe ni a un los ángeles que están le hicieron ni el hijo sino el padre mirad velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo no sabemos cuándo será el tiempo cuando venga Yahshua por el rescate rescatar porque una cosa es la fiesta de Yom Kippur y otra cosa es Yom Kippur hay una diferencia bastante Teruá es un toque del shofar vean en el libro de la Keilah en la página gozoipaz.mx que es un toque de alarma ta 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 sí y el Tequí Agadol es un toque largo y ese va a ser cuando venga Yahshua en el monte de los olivos Zacarías capítulo 14 bueno con todo esto estamos listos para la boda porque hay unos les recomiendo ver unos videos preparándonos para la boda en este mismo canal ahora, vamos a ver el evangelio, como lo conociste la besora, las nuevas, nuevas de salvación de Juan vamos para allá, Abraham Sotanaga allá en Yohanan sí, aleluya, bueno en Yohanan perfecto muy bien aquí en Juan 4 Yohanan 4 está el encuentro con la samaritana, mucha atención, mucha atención, el encuentro con la samaritana aquí hay algo muy profético que lo voy a comentar el día de hoy la samaritana era casa de Israel vivía en Samaria explico, por amor a los nuevecitos una vez que el rey Salomón muere Israel se dividió en dos reino del norte, reino del sur casa de Israel, las diez tribus, sí y el reino del sur, Judá y Benjamín Benjamín que se quedó con Judá ¿de acuerdo? porque si recuerdan cuando lo de Yose, José y demás Judá interviene para que José que Benjamín no se quedaba como esclavo todavía no sabía que que era José yo sé eso ya está explicado en la esparashot bueno la idea es esta a ver pongan atención hubo unos días antes de la fiesta de Shavuot Yashua visita precisamente esa zona se encuentra con los samaritana ¿sí? entonces él empieza en el pozo el agua viva todo eso ya lo he administrado veanlo en el canal en este mismo canal ahora vean como dice el 18 porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido esto has dicho con verdad se refiere a los 5 libros de la Torah que no le satisfacieron a los samaritanos los 5 libros de la Torah no les satisfacieron ellos quisieron por medio de Jeroboam que fue el primero que apostató seguir una falsa doctrina y adorar fuera de Jerusalén y ofrecer sacrificios fuera de Jerusalén en aquel tiempo ahora el sacrificio único perfecto ya lo hizo Yashua ahora cuando está hablando con la samaritana se presenta una multitud porque recuerden no es cronológico al 100% todo pero si es verdad todo y salen los samaritanos porque la mujer les dijo él es el Mesías y entonces como todos vestían de blanco y hasta la fecha hay samaritanos allá y todos se visten de por cierto desde lino y todos de blanco hasta la fecha hay samaritanos son poquitos pero ahí siguen bueno entonces el eterno le dice algo miren 35 verso 35 no decís vosotros aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega y aquí os digo alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega a ver explico yo ustedes son muy inteligentes pero quiero ser explícito se presenta unos días antes de la fiesta de Shavuot faltaban cuatro meses para la cosecha y exactamente son cuatro meses de que festejamos Shavuot el día de hoy prácticamente más o menos recuerden si pero son cuatro meses se refiere al natsal al rescate aquella asoa viene por los suyos esa es la cosecha ahora se presenta unos días antes de Shavuot cuando festejamos la entrega de la Torah por eso le dijo a la mujer cinco maridos has tenido y si los había tenido físicamente pero aquí es el Yahshua es el profeta de profetas rey de reyes señor de señores está hablando cinco maridos cinco cinco libros de la Torah y ninguno te satisfizo no quisieron Torah pero aquí viene un arrepentimiento ahora verso 40 es que no me quiero extender mucho pero es emocionante verso 40 entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó ahí dos días y un día para Yahweh son mil años ya pasaron dos mil años Yahshua viene pronto aleluya podrá suceder en este Yonteruá porque acabamos de iniciar la fiesta no sabemos o el año que entra no sabemos nadie tiene que poner fecha dice el 41 y creyeron muchos más por la palabra de él y decían a la mujer ya no creemos solamente por tu dicho porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Mashiach del mundo aleluya quedó clara la explicación amados ajín me voy poniendo de pie voy terminando la administración y es muy importante todos seguir bien atentos la administración así es de que miren amados ajín preciosos falta muy poco tiempo para que venga Yahshua muy poquito tiempo muy poco tiempo ya no falta nada hermanos estamos preparados vean esos videos de preparados para la boda ya nos arrepentimos porque es un ciclo este día es un día puesta de sol a puesta de sol y guarden bien el Shabbat si le entendiste la explicación de todo si no repasen el video la elección de la novia el precio de la novia el contrato eran las tablas se rompe por la idolatría la Torah sigue vigente el pacto renovado es para la boda aleluya me voy a poner de pie amados preciosos bendito es el Abacadosh porque él es bueno y su gran compasión es eterna bendito es Yahshua Mashiach y vamos a darle toda Gabá aplaudan aplaudan amados ajín aplaudan aplaudan toquen el chofar hagan ruido no ruido sino toquen su paldero toquen su paldero la cosa es hacer ruido sí hacer ruido pero en orden verdad aleluya vamos a dar toda Gabá por la administración de su palabra muchos tienen más de 5 años estudiando Torah está con nosotros y están todavía como la samaritana hay que arrepentirse pero cumplir bien la Torah decir que él es el Señor y si él es el Señor porque lo es cumplir la Torah y entonces es nuestro Salvador Padre Eterno Yahweh te damos toda Gabá por la administración de tu palabra yo te doy toda Gabá de manera personal por prestarme la vida después de haber estado tan grave Padre Eterno para administrar esta tu fiesta la gloria es para ti por eso estoy aquí para servir a mis hermanos bendito eres Yahshua y te damos toda Gabá Amén de Amén bendito es el Abacados bendito es el Abacados bendito es el Abacados ahora vamos a bendecir a los niños y a las niñas antes de la Jalel vamos a bendecir a los niños pongan las manitas sobre sus varones y sobre sus niñas Amén yo lo que dije es que Yahweh te haga como Efraín y como Manasés como Sara, Raquel, Rebeca, Lea sí, Aleluya ahora ya se prepararon con su pan de Shabbat porque es un Shabbat sí y el vino oremos el tiempo es muy cerca ya hermanos ya no falta nada vamos a exaltar con dos Jalelot en esta gran fiesta de Yon Teruá Israel que te sientas identificado con tus raíces hebreas y después yo les diré el título de la otra Jalel Padre recibe esta Jalel lo hacemos con mucho amor para ti en el nombre bendito nuestro don Yahshua Amashia Amén Ve Amén Israel Israel Yahshua es tu justo rey Israel 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 que Mashiach viene ya así es bendito eres Abba Katoch todos, todos aplaudiendo amados Aleluya Aleluya A Katoch Bahu Bendito es el Katoch de Israel Yahweh se va a o de su nombre Él es Katoch 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 Israel 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 que Mashiach viene ya Yahshua viene pronto Shema Israel Yahweh enoje y Yahweh aceptar Así es Acuérdate de guardar Aleluya Sigue con gozo al amor, y él te dará su shalom. Israel, Israel, Yahya es tu gozo rey. Así es. Israel, Israel, el Señor tiene que ir a la vida. El cuerpo de Masía, Yahya. Fuerte, fuerte, fuerte. Eso, toquen su pandero, Ahayyot. El shofar, amados, ají. Dancen, dancen, dancen. Eso es, aleluya. Bendito es el amor de Dios. No hay como guardar la Torah, hermanos, tenedlo en el corazón. Oh, casa de Judá, casa de Israel, naciones todas, guarden Torah. Guarden Torah, guarden Torah. ¡Aleluya! Israel, Israel, Yahya es tu gozo rey. Israel, Israel, el Masía viene ya. Eso. Aleluya. Te esperamos ya. Canta, Yashamashí, Ahadol. Salvación y Shalom a Yené. Israel, teme a Elohim. Y guarda su hermosa Torah Canta Yasha Mashiach Adol Salvación y Shalom Ayer Israel te vea el ojín Y guarda su hermosa Torah Yasha es fortaleza en las pruebas Yasha es tu gran consolador Aleluya El grito y aso a Mashiach Que dio su sangre por nosotros Para casarse con nosotros amados Ají Hey, 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 hey Hey, 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 hey Israel no te apartes de Yahshua, tú tendrás vida eterna en él, no desmayes ni mires atrás, Yahshua dijo, Yahshua te enseñó, Israel, Israel, Yahshua es tu justo rey. Israel, Israel, que Masía viene ya. Aquí, en seis días hizo los cielos y la tierra y el séptimo día reposó. Y esta Jalil que vamos a cantar, bueno no, es nada más instrumental, es Sinjá 7, Sinjá quiere decir alegría, aleluya, vamos a exaltar todos y todos danzando allá, todos, 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 todos. Las fiestas volverán a ser pronto como antes acá, es un decir, me refiero, que en el milenio se ministrará Torah acá, en el nombre de Tito, Yahshua, Masía, eso está profetizado. Pero nosotros ya estaremos en otras dimensiones, en otra dimensión con Yahshua, Masía, aleluya, pero se ministrará Torah, hermanos, se ministrará Torah, amén, aleluya, amén. Amén, aleluya, amén. Amén, aleluya, amén. ¡Omén! 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 ¡Eso, eso, eso! La, 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 la. Maher. Te veo rápido y con gozo. Chijar, chijar. Todos, todos allá. Eso, eso. Fuerte. Fuerte. La boda del Mesías. Y eso es un hombre. ¡Ey! ¡Cállate! 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 Ahora sí, maestro. ¡Aleluya! Eso, una rueda, una rueda, una rueda, muchas ruedas. ¡Uy! ¡Aleluya! Muy bien, muy bien, muy bien Con gozo, con gozo, con gozo La boda de Yahshua, Hamasíah Con Israel Adoramos Padre, esperamos después Arrua de Jacalá, un rimbo Esperamos Yahshua, Hamasíah Esperamos Avacados Aleluya, Aleluya Se habló grave, como que no Como que es mejor, Aleluya Bendito es el Avacados Bendito es el Avacados Voy a salir de la Juppah, Amado Sahin Uh, es otra cosa Las fiestas del Eterno son otra cosa ¿Cómo se va a comparar esto con las fiestas de los X? No, esas son las fiestas que quiere Yahweh El Eterno nos conoce Porque Él es nuestro Creador Es nuestro Hacedor Es nuestro Todo Es nuestro Padre Es nuestro Papito Eterno Papito lindo Pero es nuestro Padre, Aleluya Entonces, Él sabe que somos muy Que nos gusta Hacer ruido Que nos gusta danzar Que nos gusta cantar Que nos gusta gritar de júbilo Y Dios nos dio sus fiestas Porque las fiestas son de Él Para Él Aleluya Bendito es el Avacados Levanten sus manitas Para recibir la bendición en general Aleluya Levanten sus manitas todos Que Yahweh te bendiga y que te guarde Que Yahweh hace su rostro sobre ti Que Yahweh haga resplacer su rostro sobre ti Levante sobre ti su rostro Te dé paz Y tenga de ti compasión Y te dé su paz En el nombre bendito De Yahshua Jamasiach Toda Gavá Toda Gavá Toda Gavá Omen Ve Omen Bendito es el Avacados Que Yahweh te bendiga y te guarde Analicemos Que Yahweh te bendiga y te guarde Con todo lo que ya está pasando Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ti O sea que Eso es muy importante Porque cuando Los que predicamos Tenemos un buen testimonio La gloria es para el Eterno Entonces se refleja La luz de Yahshua No tanto como en Moshe Moshe fue un siervo especial Si Tenga de ti compasión Es decir que te proteja Que te cuide Te dé de todo Pan, alimento Todo, todo, todo ¿Se acuerdan de la oración de la bien O la explicación del Padre Nuestro? Si Levante sobre ti su rostro Y te dé paz Te dé shalom En el nombre bendito de Yahshua Mashiach Aleluya Llegamos al final de este sidur Recuerden Mañana a las 4 de la tarde La entrega De esta gran fiesta Y también a administración Muy importante Nos vamos a desear Shabbat shalom Tres veces Porque es un Shabbat Shabbat shalom Shabbat shalom Shabbat shalom Shabbat shalom Ahora a cenar A danzar Hasta la madrugada No se trabaja Te puedes desvelar No hay ningún problema Shalom Shabbat shalom Felicidades Más alto Hexamea Leitraot Shabbat shalom Gracias por ver el video.